Música Y yo me abrigo y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran querido Y que te busco solo pa' joder Joder, mi joder, no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Dicen ustedes que yo soy un pavo Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nadie, nadie, no va a separar Porque eres tú Mi amor, nadie, nadie, no va a separar Dicen ustedes que a mí no me quieren Y yo me abrigo y me salgo a beber Dicen ustedes que yo soy un gran querido Y que te busco solo pa' joder Joder, mi joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen ustedes que yo soy un pavo Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nadie, 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 no va a separar Porque eres tú Mi amor, nadie, 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 no va a separar Cumbia Eso Eso Sigue la cumbia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!